En las santas montañas de la cordillera de los Andes, el príncipe Muisca, totalmente desnudo, cubierto con polvo de hora, va a ser entronizado. Navega en una balsa que se aleja de las orillas. Alrededor, suyo una parte de corte lo acompaña en la laguna de Guatavida. Los primeros resplandores del día aparecen. El soberano se lanza en el agua, ofreciendo a Dios el oro que cubría su cuerpo. Al mismo tiempo, sus subditos, que desvían la mirada por respeto al príncipe, tiran esmeraldas en el abismo. Así, nació la leyenda del dorado. La plaza de Vendôme, en París, es el lugar de la alta joyería francesa. Durante el siglo XX, los joyeros han creado un gran número de alhajas, cubiertas con esmeraldas, provenientes de Colombia. Eran destinadas a príncipes de Asia y de Medio Oriente. Todavía hoy en día, esta piedra es colocada en las creaciones modernas. Y entonces, usted nos trajo, hace algún tiempo, dos esmeraldas de Colombia. Usted quería un collar. Así que le propongo dibujarlo y colocar sus esmeraldas sobre un croquis. Ahí ya está. Por lo tanto, este es el contorno del collar. Podríamos colocar las esmeraldas aquí. Para que sea un poco más brillante, podría ser que coloquemos algunos diamantes. Hecho. Y le propongo determinar el croquis y hacérselo ver más tarde. La esmeralda es una piedra preciosa de un verde profundo inigualable. Más allá de su valor comercial, ella simboliza la fuerza. Según la leyenda, el santo graal fue tallado en una esmeralda caída de casco de Satanás. Las más bellas vienen de Colombia. En el siglo XVI, los españoles desembarcan en este país poblado de indígenas. Fundan en 1533 la ciudad de Cartagena de Indias. Fueron erigidas sólidas murallas para protegerla. Y se convirtió en el puerto más importante del vasto imperio colonial español y la plaza más codiciada por los piratas y los corsarios. En efecto, las esmeraldas y el oro transitaban por esta ciudad portuaria del Caribe antes de llegar al reino de España. Hoy en día, Colombia cuenta con alrededor de 36 millones de habitantes, de los que dos tercios viven en ciudades. La población colombiana es en gran parte mezcla entre los colonos españoles y los indígenas autóctonos. La cordillera de los Andes atraviesa el país y se divide en tres cadenas de muy altas montañas. Hay zonas de intensa actividad volcánica. Algunas de estas regiones son ricas en esmeraldas. La totalidad de los yacimientos están situados en lo que viene llamada la Media Luna Verde, del departamento de Bocayá, al norte de Bogotá. Las esmeraldas de baja calidad son enviadas a las ciudades costeras para ser vendidas a los turistas. Pero el verdadero mercado se encuentra en la capital. La avenida Jiménez es una gran arteria de Bogotá y también es el centro de la ciudad. Y se encuentra el barrio de las esmeraldas. Toda esta gente tiene piedras que a menudo pertenecen a terceros. Juntan la oferta y la demanda. Es decir, los clientes que están en Bogotá para comprar están en las oficinas. Piden un cierto tipo de mercadería. Toda esta gente que está ahí van a buscar entre los pequeños empresarios las mercaderías que ellos piensan podría corresponder a lo que necesitan los compradores. No son gente rica. Ganan pequeñas comisiones. Es la diferencia entre lo que el cliente está dispuesto a pagar, es siempre el precio más bajo, y lo que el vendedor pretende y trata siempre de obtener el precio más alto. Entonces, esperan cada uno el pescado, me atrevo a decir. Jean-Claude Michlou compra esmeraldas en Colombia desde 1976. Él se codea todos los días con los intermediarios callejeros, llamado comisionistas. Quieren hacer la unión entre la oferta y la demanda. Alrededor de 15 oficinas de cortaje constituyen la demanda internacional. Este es Tulio. Ha trabajado conmigo durante dos años. ¿Ves? Es un hombre de confianza. En este momento está un poco fuera del juego. Dime, ¿qué es lo que quieres hacer? Espero cobrar un cheque. ¿Cuánto tiempo estuviste en la mina? Tres días. ¡Qué pegada! Es muy barato, de cientos dólares. Una ganga. Es un buen mercado. 200 dólares, una ganga. Es muy barato. Los comisionistas no compran las piedras. Son confiadas por los dueños para venderlas. Aquí, la calle está reservada a los especialistas. A los turistas que se pierden por estas calles, sistemáticamente se les ofrecen piedras falsas. Esta vez se trata de una camisa, es decir, una lámina fina de esmeralda pegada encima de vidrio y después tallada. Esta piedra vale a apenas 5 dólares y se le ofrece a entre 500 y 1.000 dólares. En América del Sur, la esmeralda tiene una relación estrecha con la religión y los objetos de culto. Es así que una pieza mayor del arte religioso colonial fue preservada desde el siglo XVIII. El Banco de la República la compró en 1987 por 413 millones de pesos, o sea, 3 millones y medio de dólares, para exponerla en el Museo del Oro de Bogotá. Hoy en día, este ostensorio está en restauración, pero no pierde nada de su esplendor. Se lo llama la lechuga, a causa del verde intenso de sus 1.485 esmeraldas. Fue encomendado por la Compañía de Jesús de Bogotá, entre 1.700 y 1.707, a Joseph Galas. El artista no contentó con las esmeraldas. Se agregó un zafiro, 13 rubis, 28 diamantes, 68 perlas barrocas y 168 amatistas que vinieron en esa época de todos los rincones del mundo. Su constitución es un poco menos de 5 kilos de oro puro. Estaba destinado a contener la hostia consagrada, expuesta en la adoración de los fieles. El trabajo de orfebre es una tradición indígena que se remonta al siglo VIII antes de Cristo. De ello hablan todas las crónicas españoles de la conquista. La esmeralda y el oro tenían una función mágica. Sus carácteres de sacrificio hacían que se los use como ofrendas a los dioses. La religión católica, importada por los colonizadores españoles, se mantuvo muy activa en el país. Es así que durante la Semana Santa de Pascua la actividad económica descae. Los comerciantes de Esmeralda cierran sus oficinas. Se firman regas entre las guerillas para dejar lugar a numerosas procesiones que atraviesan el país. Y sobre todo en Popayán, la ciudad religiosa de Colombia. En el corazón de la cordillera de los Andes, en agosto 1564, un colono español, de nombre Juan de Penagos, galopando sin aliento para escapar de los musos, teribles indios antropófagos, quienes eran buscadores de esmeraldas para comerciar con los españoles, se dio cuenta que su cabalgadura arrenqueaba. Se detuvo con peligro de vida para examinar los cascos de su caballo y plantado en medio de uno de ellos, descubrió una gema de un verde intenso. Acababa de descubrir las minas de muzo. Vas a ver algo que muy poca gente ha visto. Aquí está Camillos, es el director de los trabajos de la mina. Y también es el representante de todos los socios. Hoy en día, la sociedad minera Coexminas, donde Víctor Carranza es uno de los principales accionistas, explota la esmeralda con medios modernos. Es un descenso a los infiernos. Cada día, los mineros se engullen en un agujero llamado clavada, de una profundidad de 286 metros. En el fondo, las galerías perpendiculares alcanzan a veces muchos centenares de metros. Ellas atraviesan la montaña a la casa de bolsillos de esmeralda. La temperatura llega al fondo del túnel a 45 grados centígrados. Esto es debido al gradiente geométrico, que hace que la temperatura aumente progresivamente a medida que se desciende bajo tierra. A pesar de la ventilación, se respira mal. El polvo de los martillos neumáticos recuble la cara y el cuerpo de los mineros. Los hombres se quedan en el fondo durante ocho horas y se turnan con nuestros dos equipos. Las minas no se paran nunca. Hay que buscar la medianera. No se puede llevar mucho tiempo, según la zona. Es todo un arte encontrarla. Es duro. Hay que sudar. Los signos indicadores del descubrimiento de esmeralda son los fillones blancos de calcita y dolmita. Ellos se localizan fácilmente en el quiste negro que consuye la montaña. El minero rompe cada pedazo con atención, buscando todo vestigio verde de la esmeralda. Hace 38 millones de años, fluidos salados han creado una solución en el berilio, que es el elemento de base de la esmeralda. Como el cromo y el vanadio, que le dan su color verde. Bajo la presión de estos fluidos, la montaña se fracturó y las fallas se abrieron. Una gran cantidad de calcita y dolmita blanca se depositó en los fluidos. Luego, el berilio, el cromo y el vanadio cristalizaron para crear la esmeralda. Se trata de una formación hidrotermal. Los cristales están bien formados. Las esmeraldas colombianas no contienen casi nunca inclusiones sólidas. Son límpidas. Cada vez que encontramos una pared, debemos esperar al jefe antes de romper. Este puede ser el comienzo de una buena pared. No se sabe nunca dónde comienzan las paredes. Por ejemplo, esta... Por ejemplo, esta... Por ejemplo, esta... Son los comienzos de las fuerzas. Entonces llega a una zona compacta, donde va a ver lo que es la calidad de la esmeralda. Aquí es el inicio de las zonas compactas. Es cuando se llega a las zonas compactas, donde se ve la calidad de la esmeralda. En este momento, salen grandes. Los residuos y desechos obtenidos por las explosiones y por los martillos neumáticos son transportados en las galerías por las vagonetas. El peligro está siempre presente. Las condiciones de trabajo son muy duras. La creencia es un sostén de todo momento. Las vagonetas son remontadas al aire libre. El quiste negro, considerado como estéril, se evacúa fuera de la explotación. Los huaqueros van a buscar su suerte en estos desechos. Pero en ningún caso, ellos son aceptados en la mina. Deben quedarse a una buena distancia de la concesión. Los vigilantes cuidan armados hasta los dientes. El resto del mineral, supuestamente rico, va a pasar por una cinta, donde bajo buena vigilancia, los hombres van a seleccionar y recuperar las esmeraldas. Ellas van a ser inmediatamente enviadas al representante de los dueños. Aquí, el robo le cuesta muy caro a quien se hace coger. Un extremo de la correa, a través de una puerta trampa, comunica con el exterior de la mina. Solo algunas decenas de huaqueros están autorizados a recuperar estas basuras. El botín, preciosamente envuelto en telas de bolsas, es llevado presurosamente hacia el río para ser lavado. Y quién sabe, la fortuna estará a lo mejor al encuentro. En Muso, se explota también el cielo abierto, grandes venas de esmeralda liberada por Dinamita. Las excavadoras empujan los residuos hasta el río. Esta operación se llama el tambre. Una vez, de 20 a 30.000 huaqueros se presituitaban sobre el lugar. Estos buscadores de tesoros encontraban a veces alguna esmeralda que escapaba a la selección de la mina. Ella va a permitir de pagar las deudas a los comerciantes y de nutrir la esperanza que se encontrarán piedras más grandes. El tambre es más raro, las esmeraldas también, y los dueños de minas trabajan para hacer desaparecer los gaqueros, que hoy en día son menos numerosos. De cada excavación se busca y rebusca. Hay miles de metros cúbicos cada día para esta pobre gente. El excedente de la mina, volcado durante todo tiempo, hace tantos años en el río Minero, ha causado que hoy en día un barro negro lo haya invadido. El agua se volvió prácticamente invisible. La búsqueda de esmeralda toca a familias enteras. Desde niños a ancianos, todos participan. Algunos fueron antes contadores, otros comerciantes, otros inclusive buscados por la ley. Se esconden aquí, en el fin del mundo, donde nadie va a venir a buscarlos, ya que los senderos son impracticables y peligrosos. Todos tienen el mismo brillo en sus caras. Entonces, aquí encontramos todavía bastantes piedras. Hubo una época que era de 35% de la producción. Ahora, no se puede decir cuánto es. Son los residuos de lo que la mina tira desde arriba. Después de hacer explosiones para liberar venas, ellos envían todos los desechos hacia abajo. ¿Ves aquí a toda esta gente que busca en el fondo del río y que encuentra piedras? Inclusive, a veces, hay hermosas piedras que caen dentro. ¿Tienes piedras pequeñas? Sí, morellitas. ¿Nos las puedes mostrar? Tengo una morala grande, pero no aquí. Bueno, la veremos después. Entonces, él encontró esto. Evidentemente, piedra por piedra, verdaderamente son todas pequeñas piedritas. Hay también quienes encuentran piedras grandes. Hay que estar ahí todo el tiempo. Y si tú te quedas durante mucho tiempo, son los muchachos quienes te ofrecen la mercadería. Hace 25 años que trabajo aquí. Llegué en agosto de 1969. Desde entonces, me quedé aquí. Tengo muchas historias para contarte. Mi vida es como una película. Y yo le cuento todo desde el principio hasta el fin. Es una historia muy elegante. Las piedras llegan desde allá. Pero nosotros no podemos ir ahí. Están los dueños. Lo que ellos nos tiran, nosotros lo recuperamos. Hay siempre piedras que aparecen. Lo que nos boten, no hay para abajo. Que baje. Y eso sale siempre, emeraldita, por ahí. No vivo solo de eso. Así que cuando no encuentro suficientes esmeraldas, compro moralitas, menos caro, y las revendo. Me las arreglo cuando no encuentro. Compro a bajo precio. Porque en este momento no tengo mucho dinero. Estoy un poco corto de dinero, ¿sí? Porque yo aquí, hace unos añitos, pues, como el cuento, la mandaba duro, yo compraba... Hace algunos años, yo compraba esmeraldas y las vendía. Pero esto ha durado hasta que me robaron. Ahora estoy arruinado. Pero tengo esperanzas para continuar adelante. Y estoy en tren de volver a empezar. Estoy volviendo a empezar de nuevo. A ver cómo... Esto es zona de allá donde viene. Y aquí ha pintado en estas piedras. Porque esta es la zona de arriba. Esta es la zona donde se rompe la esmeralda. Las esmeraldas llegan desde allá arriba. Mire, por ejemplo, así como pinta esta marmaja, puede salir una esmeralda. Mire la forma en que esta piedra está decoloreada. Podría tener esmeraldas en su interior. Hay de todo tipo. Grandes, blancas, negras. En este momento, el mercado está muy mal. No hay más compradores. Compramos mercadería y tenemos que esperar de 8 a 15 días antes de ganar algo. Si al menos ganamos bien. Todo esto para ganar muy poquito. Alguna vez es una ayuda. Tolima tiene una mujer y hijos que viven lejos de aquí. Su vida es simple. Trabaja 12 horas al día, desde el alba hasta la puesta del sol. A la noche, en su pieza acabada en la roca, no hay nada para hacer. De todas maneras, él está exhausto. A veces, Tolima empieza a murmurar. Esta es la enfermedad que me permite continuar. La fiebre verde. Y también está la virgen, que me protege y me va a ayudar. Puede ser a encontrar una esmeralda hermosa. Esa que me va a permitirme de muso para siempre. Cuando hay que vender, venimos aquí. Es aquí donde nos reunimos. Es aquí donde las vendemos tres veces más cara. He invertido alrededor de 150.000 pesos. En consecuencia, trato de ahorrar este dinero, porque en este momento nadie compra. Nadie hace ofertas para comprar. Ahora estoy en un apuro porque necesito dinero para mañana. Es necesario vender para poder dar este dinero mañana. Al pie de las minas de muso, todas las mañanas se desarrolla un mercado de esmeraldas. Los gaqueros venden a los esmeralderos. Venden esmeraldas que han encontrado en el río. Las piedras a veces son cambiadas o pagadas con dinero o productos alimenticos. Las piedras a veces son cambiadas o pagadas con dinero o productos alimenticos. Del otro lado de la montaña se encuentra la mina Coscués, a 15 kilómetros a vuelo de Pajk. Hacen falta muchas horas de ruta para acceder, contornando todo el masio rocoso. Una guerra cruel entre las dos regiones mineras, por el control de Coscués, causó 5.000 muertos. Terminó en 1990 después de la intervención de Monseñor Álvaro Jarro, obispo de Chiquinquira. Mi nombre es Héctor Gutiérrez Pavón. Soy el obispo de esta parte del departamento de Bocayá. Desde la época de los indígenas, en 1492, y bien antes también, hemos tenido el privilegio, pero también el peso, que el Señor haya regalado a las tierras benditas de Bocayá inmensas minas de esmeralda. Estas piedras, que sirven de adorno para muchas personas y que podrían ser la fuente de ingreso para tantos pueblos, se transformaron para nosotros en hechos de muerte, de tragedias, de destrucción y de guerras. En este contexto de tragedias, hubo un momento, durante la actuación de Monseñor Jarro, quien fue el segundo obispo de la diócesis, que invitó a todos los buscadores de esmeraldas, los hombres y mujeres consagrados a la industria de las esmeraldas, a todos aquellos que trabajaban en las diferentes formas de explotación, a pensar en lo que se hacía. Si estaba bien hecho, y si era realmente eso que queríamos dejar a nuestros hijos. Y gracias a Dios, todos tenían un profundo amor por Dios, porque eran cristianos católicos, llamaban a la Virgen María, y comprendieron la voz de la iglesia y comenzaron a simplificar las cosas, las cuales permitieron la construcción de la paz. Y empezaron a hacer cosas humildes y sencillas que vinieron a terminar en la construcción de la paz. En este momento, queridos amigos, no puedo decir que estemos perfectamente en paz. No, pero estamos progresando. Empezamos el proceso y trabajamos para obtener la paz. Todos estamos trabajando por conseguir la paz. Sin la iglesia, esto no se hubiera podido hacer. Sin los obispos y los curas, no hubiéramos podido hacerlo. Tampoco hubiéramos podido hacerlo sin los mineros, que no han ayudado mucho. Son ellos quienes lo han hecho. Porque fueron ellos quienes sufrieron más. Con sus muertes, sus tragedias, sus niños, sus mujeres, todo se devastó. Pero estamos unidos con una voluntad política y que queremos la paz, vamos a defenderla. En consecuencia, nos hemos arrojado a esta aventura y saldremos bien. El mercado de esmeraldas de Coscués es más importante y animado que el muso. Las esmeraldas de Coscués tienen un color verde con una tonalidad ligeramente amarilla, por oposición con las de muso, que son ligeramente azulinas. Aquí, los yacimientos son explotados por la sociedad Esmeracol, donde uno de los principales socios es el rey de la esmeralda, don Víctor Carranza. ¡Gracias! 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 ¡Con más calidad que es! Es necesario mantener una corriente comercial regular. Compras siempre a los mismos tipos, así no te van a tildar de cocinado, porque saben que si no, no vas a hacer más negocios con ellos. Así que si vienes asiduamente, como no hay producción asidua, no sirve para nada. Pero los que negocian piedras en crudo están todo el tiempo, todo el tiempo. Así que tú tienes tus circuitos, pero vale más la pena comprar en Bogotá, porque en Bogotá estás más cómodo, porque puedes ver si la mercadería está cocinada o no está cocinada. Aquí no puedes ver. Hay una sola cosa, que es que tú sapas a quién compras y que vengas lo suficientemente a menudo, porque en caso que hubiera un problema, puedes recuperar tu dinero y revender la piedra. Grandes sumas de dinero transitan por estos mercados. Para comprar una piedra o lote de piedras, los negociantes se asocian entre varios para disminuir los riesgos. En efecto, la esmeralda es una piedra frágil y es difícil, hasta para un especialista, poder prevenir el resultado después del tallado. La fragilidad de la esmeralda es debida a la presencia de inclusiones en sus cristales. Son pequeños canales llenos de líquido en los que se encuentra un cubo de sal y burbuja de gas. Son pequeños canales, muy frecuentes en esta gema, se los llama el jardín de la esmeralda. En todos los niveles en la actividad relacionada a la esmeralda, tanto los mineros como los grandes dueños son muy supersticiosos y creyentes. Colombia está hecha de una extraña mezcla de tradiciones indígenas y católicas. Marlene es comisionista, ella vende esmeraldas. Su trabajo es estresante y peligroso. No sabe jamás cómo va a ser mañana. Y por este motivo, va regularmente a una taita. Es una especie de shaman de la etnia de los gambianos, quienes predicen el futuro y curan el cuerpo y el espíritu. Para esto, utiliza plantas de las montañas de los alrededores de Popayán. Puedo ayudarte dándote plantas, plantas y bebidas. Ellas te van a purificar durante la noche. ¿Qué es eso? Este. Gracias. Y Está bien. Los habitantes de Muzo aman contar la leyenda de los orígenes de la Esmeralda. Fumafó una bella princesa y Tena era su marido. Vivían en paz hasta que Sarve, la encarnación del mal, sedujo a la bella. Su príncipe murió de tristeza. La princesa, llena de remordimientos, lloró día y noche. Los dioses, enternecidos, hicieron brotar de las entrañas de la tierra dos montañas en memoria de la pareja. En cuanto a Sarve, él fue transformado en río, el famoso río minero, quien separa para siempre a Fuma y Tena. Las lágrimas de la inconsolable princesa se transformaron en Esmeralda. Como para confirmar la leyenda, es a lo largo del río minero donde se encuentran los mejores yacimientos del mundo. Hace cinco años, durante una exploración, se encontró en un lugar llamado Pito, un cristal de esmeralda. Después de enormes inversiones en perforación y construcción, la mina provee desde hace dos años el 55% de la producción de esmeraldas de Colombia. Aquí tenemos una piedra extraída de las minas de la pita. Tiene alrededor de 20 kilates y cuesta unos 5 millones. Aproximadamente tiene 20 kilates y tiene un costo aproximado de 5 millones. Esta es una mina que hace más o menos... Hace ya cinco a siete años que la mina comenzó a ser explotada. Hace dos años que comenzó a producir. Las producciones no son continuas, son esporádicas, pero hay buenas producciones. Es sin duda el avenir, porque las minas de muzo, que producen desde hace siglos, parecen agotarse. Es lo que también explica el hecho que los gaqueros estén desapareciendo progresivamente en esa región. La Paz se moja, ¿cierto? Esta es una mina muy reciente. Estos depósitos de Coscués han sido explotados desde la época de los indios. Es el resultado de la exploración moderna. Esta mina produce desde hace un año y medio, dos años. Es muy reciente. Tiene un gran futuro y mucha superficie. Cada producción empieza con un syscueo, como se lo llama aquí. Al principio son moladitas, pequeñas piedras de color y calidad débiles. Posteriormente, a medida que se avanza, la producción mejora y se pueden encontrar nidos, o zonas ricas. Con piedras bien formadas, grandes y de buena calidad. Buen material. La piedra más grande que se encontró tenía alrededor de 500 kilates. Es más o menos el tamaño de mi mano, o dos veces el tamaño de una pila. Más o menos como esta, como la mitad de una botella, hexagonalmente, de la forma en que se cristalice la esmeralda. Hexagonalmente. ¿La mitad de esta botella? ¿Cómo es? Hexagonal. O sea, en la forma perfecta como cristaliza el verilo. Hexagonal. Este es el resultado de este mineral que se obtiene desde el trabajo, desde la oreja de muchos hombres. Este es un mineral que se obtiene gracias al trabajo de muchos hombres, como usted ve aquí. Ellos realizan actividades tales como pozos verticales o túneles horizontales. Es a menudo el resultado de largos años de esfuerzo humano de numerosas personas. El más largo túnel de la pita tiene 1.3 kilómetros. Esta explotación es un buen ejemplo de la reconciliación entre los clanes de los grandes propietarios de las minas. En efecto, los inversores de esta explotación han encontrado la esmeralda después de 5 años de búsquedas. Este descubrimiento se hizo en una zona de propiedad de otra concesión, donde la actividad era reducida por falta de capitales. Bajo la égida del todopoderoso Víctor Carranza, socio inevitable, se creó un consorcio entre las dos sociedades. Hoy, sobre una zona de hasta 80 metros del límite de cada lado, la producción se divide en partes iguales. De esta manera, se evitó un nuevo conflicto. Aquí también, los propietarios dejan a buscar a los gaqueros entre los desperdicios. En esta mina, estamos bien lejos de la época colonial, cuando los conquistadores obligaban a los indígenas, encadenados como animales, a hurgar la tierra y a cavar estrechas galerías, mal apuntaladas, que se hundían sin cesar. Las pérdidas de vidas humanas llegaban a proporciones increíbles. La mayor parte de las esmeraldas en crudo se encuentran en Bogotá. Los colombianos, a pesar de tantos años de guerra interna, mantienen sus tradiciones y su alegría de vivir. Muy a menudo, la salsa les hace olvidar los peligros cotidianos. Bogotá, fundada en 1538, es una de las capitales más altas del mundo, 2.800 metros de altitud. Está rodeada por la cordillera de los Andes. Esta ciudad funciona como una bolsa abierta de la esmeralda. Prácticamente ninguna oficina mantiene un stock de esmeraldas. Muchos miles de comisionistas, como hormigas, transportan por cuenta de los dueños, de oficina en oficina, lotes de esmeraldas en crudo o tallada. ¿Qué tienes? ¿Tiene mercancía? ¿Tiene mercadería? Se encuentran a veces piedras excepcionales, como esta esmeralda trapiche, que la palabra española, que quiere decir, rueda. Está constituida por seis cristales hexagonales que rodean al cristal central. Hay piedras que fueron arrancadas en la mina o encontradas en los ríos, abajo y fuera de la mina, y fueron talladas. Entonces, los dueños tienen una piedra, dos piedras, cinco piedras, un pequeño lote. Entonces, las tallan y las ponen en comisión a través del intermedio de la gente que está aquí. Toda la mercadería buena, a esta hora, está por volverla a las oficinas. Incansablemente, cada día, hacen el giro de las oficinas, argullendo la calidad de sus piedras. Las piedras se limpian en un enjugador antes de ser presentadas al comprador. Cada detalle cuenta. Mientras se trate de vender el mejor precio. En efecto, cuanto más cara venda el comisionista, más alto es su porcentaje. Contrariamente, la selección deberá ser hecha con minosidad. Jean-Claude Michlou lo sabe. El más mínimo error de apreciación sobre la evaluación de una piedra puede costarle muy caro. ¿Y esto también? ¿Esa también? Son lotes completos. Entonces serán dos lotes. Es más o menos así. Se las dejo a 120. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. El precio que va a hacer va a estar alrededor, a mi entender, de 15 o 20 mil dólares el quilate equivalente. Y es una piedra para comprarla aquí que podríamos tenerla por entre 8 o 10 mil más o menos. Pero de todas maneras, el precio que van a pedir sobre mercaderías como esta es el doble. Sobre mercaderías de menor calidad, pueden pedir 4 o 5 veces su verdadero valor porque van a la pesca. La piedra que yo conocí, la más grande y la más bella que fue vendida, es una piedra que se vendió hace 4 o 5 años en Suiza. Fue un comerciante. Fue un comerciante inglés quien la compró. Pesaba 19 kilates 05 y fue vendida 115 mil dólares el quilate. Así que resultó en más de 2 millones de dólares. Aquí hay que ser conocido. La confianza es de rigor, aunque a menudo se paga el contado. El mundo de las piedras es muy cerrado. No se tolera ninguna desviación. Tallar una esmeralda es una ocupación para especialistas. Una piedra muy frágil. El corte, llamado esmeralda, ha sido concebido para utilizar la máxima cantidad posible del material del cristal, sin ángulos agudos, a fin de evitar que la piedra se lesione por un golpe. La esmeralda es una piedra dura, 8 según la escala de MOHS, donde el diamante es de 10. Una reciente técnica puesta a punto por investigadores franceses ha permitido determinar el origen geográfico de las esmeraldas. Como resultado, una esmeralda en crudo, rescatada del galeón español, Nuestra Señora de Atocha, que naufragó en 1622, al largo de la Florida, proviene sin duda de las minas de muso. El tallo de la esmeralda se divide en siete etapas. La primera es el corte, la reducción de volumen. Es la base para tallar la piedra. Una vez que se corta la piedra, sus características cuiden en evidencia. Enseguida, se hace brillar y se encola. En este momento, estamos en la etapa en darle una forma. La forma dependerá del lugar donde se coloca la piedra. De esta manera, se le pueden dar muchas formas. En forma de lágrima, cuadrada, hay aquellas en forma de corazón o ovalda. Una infinidad de figuras se pueden realizar con las esmeraldas. Esta etapa es el facetado. Después de esta etapa, invertimos la posición de la piedra y hacemos un cono. A continuación, repetimos la etapa. Después de la etapa de reducción, donde se formó el cono, se le dio brillo a la piedra. Una vez que la cara y el cono brillan, se pasa a la etapa de la limpieza. En esta etapa, se le hace una limpieza general a base de ácidos y de aceites, para darle más pureza. Una vez que una piedra sale del tallado, es necesario limpiarla de los productos abrasivos que fueron utilizados para el pulido. Para tal efecto, se la sumerge en ácidos y enseguida, por supuesto, hay que eliminar esos ácidos y volver a limpiarla con otros productos que permiten eliminar el efectivo nocivo que pueden tener estos sobre la piedra. Una vez que la piedra fue así limpiada, se ven todavía más inclusiones y las fisuras que están en su interior, en consecuencia, es en este momento cuando se ponen productos embellecedores, que son transparentes porque no se padría en ningún caso a regar productos colorantes que modificarán la esencia misma de la piedra. La pureza de una esmeralda puede ser afectada por inclusiones cristalinas o por fracturas, muy generalizadas en las esmeraldas colombianas. Cuando la luz penetra, ésta se refleja sobre la fractura como sobre un espejo. Llenar el interior de esas fracturas con una substancia, con un índice de refracción cercano a la esmeralda, permite que éstas desaparezcan en parte. Se puede utilizar muchas técnicas. Aparte de la más antigua, el aceite natural, existen aceites sintéticos. Se utilizan resinas artificiales y epóxidos, que son difíciles de eliminar de la piedra y que envejecen mal. Con el tiempo, algunos de estos productos pierden su transparencia, lo que afecta el brillo y el color de la esmeralda, volviéndola nebulosa y lechosa, y hasta puede hacer que la piedra sea muy sensible al color y a los golpes. La mayor parte de estas substancias se infiltran en la esmeralda bajo presión y al vasillo. Se las calienta para bajar su viscosidad, en consecuencia, facilitar la penetración de las fracturas. Hoy en día, los medios de investigación perfeccionados permiten, en la mayor parte de los casos, determinar si una esmeralda fue embellecida y, sobre todo, por cuál substancia. Las piedras excepcionales son extremadamente raras y llegan a precios muy altos. Ellas no contienen ninguna substancia de relleno. Ver piedras excepcionales no es tarea fácil en Colombia. Solamente los grandes patrones las poseen y las venden parsimoniosamente a algunos compradores en el mundo. Aquí en esta casa estamos, en efecto, en su casa. Es la casa de Víctor Carranza, quien hoy no nos puede recibir porque está, momentáneamente, bajo arresto. Y es él quien, por supuesto, controla todas las minas de Colombia. Así que es aquí donde se pueden ver las piedras más bellas. Yo he conseguido que podamos mostrar espécimenes excepcionales, que no van a tardar en llegar. Bueno, aquí estamos. Venimos a ver a sus maravillas. Hace unos meses usted me proveyó de piedras crudas y ahora voy a tener necesidad de otros cristales. Entonces ya se trabajó con esas, pero se necesitan algunos ejemplares más para hacer la adaptación y la geoquímica. El engastador y el joyero, en el momento de montar una esmeralda, tienen a menudo la garganta seca. En efecto, la fragilidad de esta piedra da resultado una excepción. La operación de engarse sobre la joya se hará con instrumentos especiales utilizados con movimientos suaves y armoniosos, a fin de evitar cualquier fractura o rayadura que se pudiera producir sobre esta maravillosa gema verde. La leyenda de la laguna de Guatavita ha embrujado y hecho soñar durante siglos a los conquistadores y aventureros de todo tipo. Intentaron poner las manos sobre el tesoro engullido. Algunos perforaron la montaña misma, para secar el lago, pero en vano. Otros se zambulleron, pero no llegaron jamás al fondo. Hasta hoy, nadie ha encontrado las fabulosas esmeraldas del dorado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!